¡Suscríbete al canal! Fatal Frame es un videojuego lanzado para la consola Playstation 2 y más adelante tú la vas a poder encontrar en diferentes consolas o incluso si te gusta y estás interesado actualmente lo puedes encontrar en la tienda de Steam. La saga de Fatal Frame, en especial Fatal Frame es el primer inicio de todo. También podremos encontrar justamente algo bastante curioso ya que alguna de sus armas es la cámara oscura, un arma que podemos estar ocupando durante todo el videojuego. ¡Suscríbete al canal! Una mansión que todos los pobladores dicen que está maldita. Otra razón por la cual ella decide entrar a esta mansión es porque va a buscar a Junsei Takimine, una persona que se extravió dentro de la mansión. Mafojo estará combatiendo y encontrando diversos aspectos y como dije en un inicio tú tendrás en tus manos la cámara oscura, un arma que te podrá ayudar a visualizar los fantasmas o personajes que te estarán apareciendo. Yo creo que en estas fechas puede que busques algo también para distraerte. Recuerda que los videojuegos son bastante entretenidos y más cuando son survival horror. Es por eso que yo te animo a que pruebes este videojuego. Lo puedes encontrar y como dije en un principio en la tienda de Steam o si tienes Xbox inclusive lo puedes encontrar ahí. Si eres fan de este tipo de videojuegos definitivamente te vas a enganchar. Si tú ya has jugado esta saga probablemente te hayas recordado también a otro videojuego que tiene características similares y que también lo puedes encontrar para PC. No recuerdo el nombre pero sé que es de Corea. Ahora sí, continuando con el tema recordemos que Miku está dentro de la mansión. Ella está buscando a una persona en especial. También hay que recordar que ella todavía no encuentra la cámara de Mafojo que va a ser necesario para que tú puedas visualizar los monstruos que estés ahí. Sin embargo se encuentra algo bastante curioso que es un ritual de estrangulación. Ella entonces a partir de ese momento va a decidir investigar cuál es la verdad acerca de la mansión.